Play Fire Emblem Radiant Dawn Hoy me encuentro mucho mejor Por lo visto el saber que vamos a cometer GENOCIDIO Sana el cuerpo y el espíritu Tengo sueño, eso si Pero eso no es novedad Yo siempre tengo sueño PRUEBA DE AUDIO Ok, vamos allá El objetivo es matar 46 laguz Ahí es nada Tu no eres mi caja Wow, empezamos bien Tu no eres mi caja Mucho daño Y aún haciendo daño super efectivo Los matas de una Wow, cuantos chépeos que tiene el condenado PONK PONK EXPERIENCIA SACO Ah, pues no hay tanta Oh, hell Oh, gatitos Hello, gatitos Laguz Que tal Como os trata la vida No creo que muy bien Porque ¿Critico? Oh No Crítico 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 Soryuken Lo que sea No me acuerdo que decía contigo Era Soryuken Vale ¿Critico? ¿Por qué? Puede ser especial y fallar. Tú no vas a llegar a ningún lado ni vas a hacer nada de daño con lo que pongo por ahí por ahora. La verdad debería ganar un porrón de experiencia en gruto esa que lleva Paragon. ¡Yep! Un montón de experiencia. ¡Laura, level up! ¡Habilidad, velocidad, suerte, defensa! ¡Nice! ¡Hola! ¡Oh, no lo mates! Lo podría haber matado yo y llevarme la experiencia. Ese ya... ¡Hala! ¡Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Wow! ¡Lucky! ¡Por la diosa! ¡Es una encerrona! ¡Qué! ¡Atrás, hermanos! ¡Retiraos! ¡Homos! ¿Qué has dicho? ¡Somos la tribu fiera! ¡Antes prefiero morir que ser un cobarde! ¡Bien! ¡No nos retiramos! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Todo el mundo al ataque! ¡Wow! ¡Lita! Es que ha cambiado de opinión muy rápido por lo que veo, ¿no? Eso se lo lleva a cambiar de opinión muy, muy rápido Ah, si no se ha transformado no hace daño adicional ¡Critico! ¡Critico! Vale, puedo vomitar tu experiencia encima Si hace falta Voy a tener que darte experiencia, querido ¡Oh, Dios! ¡Yikes! ¡No debí hacer eso! ¡Mala idea! ¡Oh! Y encima no seas crítico ¡Genial! ¡No debí hacer eso! ¡Ah! Segundo Bueno Sigamos, da igual Ah, me he quedado ahora un poco pillado Ah, sí Ah, eso Al lío Bonk Pss Bonk Los no transformados dan menos experiencia Pero tampoco puedo matarlos todo el rato transformados Me van a coger ¡Oh, llevo un orque de valor! ¿Qué tal? Reverencia No, no llevas hecha de mano No me siento seguro avanzando tanto ¿Cuántos lagos hay aquí? ¿Cuántos lagos hay por ahí? Yo si sigo algo, no Vale, abrochando que en este turno no voy a poder hacer nada Voy a iluminar esto un poco porque a este ritmo me... Oh, wow, wow ¡Oh, hola! ¡Cuántos enemigos! Sí, un heal a Zihar, ya Pero ya, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa con estos tíos? Esto va a ser peculiar ¡Ouch! Hay demasiados lagos ahí Monk ¡Ouch! Raz, crítico Raz, crítico Y aún así no lo matas Aún así no lo has matado The Hark's Unión HB, velocidad Mal Eso no estuvo bien Y menos mal porque seguramente te habrían matado si llegas a matarlo ¡Oh, Dios! ¡Cuántos lagos! ¡Lith, eres una idiota! ¿Por qué no te retiras? Los soldados opinan que si proseguimos con la retirada perderemos nuestro honor ¡Están sedientos de sangre y sigues tu criterio! ¡Se supone que tú eres quien está al mando! ¡Ranulph! Sé que... Sé que lo sensato es retirarse Pero si nos echamos atrás ahora perderemos los valores que son el orgullo de la tribu fiera Bien, Liz Esta es tu decisión, tendrás que ser consecuente Yo volveré atrás con los demás y me ocuparé de Screamer Confiamos en ti ¡Oh! ¡Ehm! Hay demasiados enemigos ahora mismo Estoy un poco preocupado por la integridad física de mis tropas La verdad Estoy un poco preocupado por la integridad física de mis tropas ¡No paro de tirar hacia delante! Eh... Usa Tani No lo vas a matar Si no, ¿verdad? No Javier, eres malo en matemáticas de narices ¿Verdad? No sabes... Ya no sabes ni sumar ni restar Ni nada de eso Vamos a ver, Zadavi Hazlo así Imagínate que en lugar de tener 8 Tuviese 10 ¿Es más fácil restarte entre 3 menos 10? ¿Verdad que sí? ¿Te vas a retrasado? Eso era 23 Ahora le he quitado más a 25 Dios mío ¡Este sistema es más eficiente para saber el daño porque te permite verlo doblar y todo eso! Sí, sí, pero luego fallas las restas anormal ¡Dios! ¡Joder! Lo mío es ser tonto, pero tonto, tonto, eh Joder Vale... ¿Cómo rascan los condenados estos? ¡Madre mía! Una pregunta a vosotros ¿Lleváis armas asesinos? No, no lleváis armas asesinos ¿Qué carajos estáis haciendo críticos todo el rato entonces? ¿Tú llevas una jabalina? Sí Vale Vale, zurradle al del lateral ¡Bong! ¡Ja, ja, ja! ¡Cansante, joder! Y lo deja uno de HP ¡Perfecto! No había hecho las cuentas Pero me da igual Así Aran se puede llevar el kill ¡Nolan level up! ¡Nivel 3! ¡HP! ¡Habilidad! ¡Resistencia! ¡Sigues sin ganar fuerza, Nolan! ¿Eres el nuevo Outzin o qué? ¡No ganas fuerza! ¡Vamos! ¡Hark! Creo que voy a tener que decirte Que te eches para atrás o algo Vamos a ver Aquí hay Uno, dos Cuatro pavos transformados Aquí ¡Madre mía! A ver Fuera del agua No queremos estar en el agua ¿Vale? Sof Tú puedes quedarte Pero porque Llevas a la terra fielas Y todo eso ¿No tienes algo que tenga Rango 1 o 2? Pero la verdad es que Si uso algo que No, no tienes Nada Primero no tienes nada Que tenga Rango 1 o 2 Y segundo No queremos usar Otro arma contra los lagos Prepárate al segundo Porque se te va a romper rápido Esto Buah Buena experiencia Vale Laura Cura Espera Antes de curar A Zihark Oh Te vas a quedar sin espadas Así A Zihark Raz crítico Quiero hacer Pero es que Si no hago crítico La cagué De todos modos Con esto Tengo 95% de crítico Yo creo que haré crítico ¿No? Oh bueno El tema es Que no lo mato De un crítico 8 Por 3 Es 24 Zavi 8 Por 3 Es 24 Zavi Que HP pone Que tiene el enemigo 23 Dale ya Raz Crítico Vale Pero yo no tengo Espada asesina Para seguir haciendo esto Ya no tengo Espada asesina Para seguir haciendo Espada asesina Se rompió Vale Heal Tengo que alejarme Del agua Maldita sea Voy a conseguir Que me maten Acercándome tanto al agua Vale Tu Volu No te canses Espada asesina 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 Esto va a doler Por favor que no me de Me dio Vaya que si me dio Y ahí viene otro ¡Lid! ¿Estás ahí? ¿Dónde te has metido? ¡Lid! ¿Qué haces aquí? ¡Lid! ¡Lid! ¿Estás bien? ¡Qué alegría! ¿Se puede saber qué haces? ¡Vuelve a tu posición! ¿Qué? ¿Cómo no te atreves? Yo solo quería... ¿Qué más da? ¡Me importa un comino lo que te ocurra! Lo siento, Lid. La situación es demasiado peligrosa. Vuelve a tu posición ahora mismo. Las hermanas Zundere. Cada una más Zundere que la otra. A ver, pero cúrate. ¡Heal! Estamos ya alejándonos demasiado. Nos estamos alejando ya demasiado. Quedaos por aquí. ¡Oh, lo que... De luz. Reverencia Vamos a ser hasta cuando tomamos luz Rango S imagino ya, ¿no? O sea, rango S So, su nivel HP, habilidad, velocidad Ok, no está mal Me hubiese gustado también fuerza Pero, eh, has ganado dos stars Habilidad y velocidad también Ay, 20 de fuerza Vale, Zihark Quiero que aproveches esta oportunidad para alejarte del agua Porque a ese ritmo te ibas a acabar matándote Vosotros ¿Pero qué carajos pasa hoy con los críticos de los NPCs? Madre mía ¿No llevan armas asesinas? Ya están habiendo críticos todo el rato Tornos del enemigo Adiós Nope Nope ¡Wow! ¡Es arquero! Ahí vienen más Tornos del jugador Tornos del jugador Quedan 29 Quedan 29 todavía Vale Eh, retrasado un poco Aprovechemos para cunar a Nolan ¿Dónde sale? ¡Ah! ¡Tú no eres Laura! Vale Creo que tú eres Laura Ahora estoy demasiado lejos otra vez ¿Tú no eres Laura? Laura estaba aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que ver como tanquea ese arquero. ¡Pero miradlos! ¡Guau! ¡Hola! ¡Caballero Negro, estáis sano y salvo! ¿Dónde os habíais metido? Mi dama, no os preguntaré por qué habéis decidido librar este combate. Gracias. Estoy aquí para protegeros, no tengo ningún otro motivo, no os apartéis de mi lado. Entendido, entonces yo no os preguntaré por qué desaparecisteis. Quiero que sepáis que me alegro de veros, me alegro de que estéis bien. Ok, guau, cuánto ruido hay ahora. ¡Guau, caballero Negro, bloqueame este choke point, por favor! Laura, cura a Nolan. ¡Laura, level up! HB, habilidad, velocidad, suerte, resistencia. ¡Un pedazo de level ups que me sacas! Tremendísimos esos level ups, madre mía. Vale, vamos a hacer piña aquí atrás. Ahora que tenemos al caballero negro porque se nos van a tirar encima. Se nos van a tirar encima y esto empieza ya a ser muy peligroso. Hay que darle crédito a ese arquero, lo está haciendo muy pero que muy bien. ¡Tú no eres ese arquero, parece ser! ¡Tú no vas a acabar también como ese arquero! Otra vez, tío, no intentéis ser héroes, ¿vale? No todo el mundo puede ser ese arquero legendario. ¡Fizik! ¿Ves? Oh, ha sobrevivido. Por ahora. ¡Arquero! ¡No! ¡Tú no eres el arquero! ¡Adiós! Eso es lo que os pasa cuando queréis ser héroes como ese arquero. ¡Arquero! ¡No! ¡Arquero legendario! En realidad tú no eres el arquero legendario pero... Oh, lo estabas haciendo muy bien. Ok, vamos a bloquear ese río. Tornado del jugador... Tornado del jugador... Tornado del jugador... ¡Hola! ¡Extrañabais mi músico! ¡No! 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 Más que antes este tío seguramente se mueva y no quiero que deje aquí un agujero para que me peguen a Laura. Es la idea de esta formación. ¿Veis? Miren, por ese león, vengan de antes por el lado, no. Miren por ese lado, ahora. Oh, che... Oh, Dios mío. Espero que no venga otro como ese porque si no, Soz va a palmarla. Espero que no venga otro como esos. Sososos está muerto ¿Quién iba a imaginar que intentar cometer Genocidio contra tigres y leones Me iba a costar la vida, ¿verdad? Mal afortunadamente había grabado aquí Oh, Dios mío, Sososos Sososos, no Casi prefiero que no los mates para que no te maten ellos a ti Laura, level up Otra vez Habilidad, velocidad, suerte, resistencia Esta vez no has ganado HP No importa Haremos Epa, quieto, quieto, quieto Equípate, yo que sé La vaga de bronce mismo Vale, si no los matas No podrás Suicidarte tampoco Ahí va el legendario arquero No es legendario Pero está haciendo un gran trabajo El arquero de legendario Es el del capítulo 313 Pfff 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 Fuuuuu Physic Ahora os toca palmar a todos Otra vez ¡Arquero! Volví a palmar Ok, voy a grabar aquí Aquí es donde he palmado antes ¡Esperamos que no vuelva a ocurrir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ilumina! Que no se ve nada Muy bien Mucho mejor Ya podemos ver la cantidad de enemigos que quieren matarnos Sof, por favor, no lo dobles ¿Vas a que me caeré la cuenta que si lo doblo? ¡No! ¡Sod! Te va a pasar lo mismo, ¿verdad? Está correcto, exactamente lo mismo ¡Vas a palmar otra vez! ¡Adiós! Sof, eres un idiota ¿Para qué lo doblas? ¡Doblar implica que te maten! ¡Anda! Dios mío, gastar una poción por una HP es algo que me duele demasiado hacer ¡Anda, Soth, ponte aquí! ¡Sí, Hark, ponte aquí! ¡Tú te pones aquí! ¿A dónde van a hacer esto? ¡Pase a gastar la tarbos contra vosotros! ¡Poño! ¡Poño! ¡Echo en la cara! ¡ZOn! ZON Ah, sí, iluminar otra vez Vale, llegará Vale, ahora ya no puedes pegar la S.O.D De modo que con suerte No me explotará la cabeza Zihark, confío en ti, eh Que lo sepas Que sepas que tengo la confianza Puesta en También te van a matar, ¿verdad? También También te van a matar, Zihark, de verdad Cualquiera que se quede ahí Va a ser brutalmente asesinado De verdad Oh, Dios mío, tienes peor evasión que eso De estar muerto Zih, el turno de la muerte Junto de la muerte ¡Gracias!